Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¡Cómo se goza! Le has concedido el deseo de su corazón. ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones. Más no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová. En tu poder. Cantaremos. Y alabaremos tu poderío. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Se la oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos. Que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón. Tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé. Y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¡Aleluya! Alabada Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio. Los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos a iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam. Cosas formidables sobre el mar. Rojo. Y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés. Su escogido delante de él. A fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas. Y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Y humillar su pueblo entre las naciones. Y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor. Y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés. E hizo juicio. Y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos. Los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas. Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras. Y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto. El furor de Jehová sobre su pueblo. Y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron. Y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró. Mas ellos. Se rebelaron contra su consejo. Y fueron humillados por su maldad. Con todo. Él miraba cuando estaban en angustia. Y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo a sí mismo. Que tuviesen de ellos misericordia. Todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo. Amén. ¡Aleluya! Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí ¡Oh Jehová! ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa ¡Oh Jehová! inclina tus cielos y desciende toca los montes y humeen despide relámpagos y disípalos envía tus saetas y túrbalos envía tu mano desde lo alto redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira ¡Oh Dios! a ti cantaré cántico nuevo con salterio con decacordio cantaré a ti tú tú el que da victoria a los reyes el que rescata de maligna espada a David su siervo rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de gran nuestros ganados que se multiplique a millares y decenas de millares en nuestros campos nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas bienaventurado el pueblo que tiene esto bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová Jehová Dios mío en ti he confiado sálvame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová Dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persiga el enemigo mi alma y alcáncela huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo levántate oh Jehová en tu ira alzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora la maldad de los inícuos mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia cormilla alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla él es el rey de gloria te exaltaré mi Dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben oh Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen tiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos poradaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas como quien yende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol por tanto a ti oh Jehová Señor miran mis ojos en ti he confiado no desampares mi alma guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante alabad el nombre de Jehová alabadle siervos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios alabad a Sha porque él es bueno cantad salmos a su nombre porque él es benigno porque ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos a Zeón rey amorreo a rey de Bazán y a todos los reyes de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su pueblo oh Jehová eterno es tu nombre tu memoria oh Jehová de generación en generación porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas semejantes a ellos son los que los hacen todos los que en ellos confían casa de Israel bendecida Jehová casa de Aarón bendecida Jehová casa de Leví bendecida Jehová los que teméis a Jehová bendecida Jehová desde Sion se ha bendecido Jehová quien mora en Jerusalén aleluya roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben el convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío a ti clame y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura cantar cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana y a la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como un monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador has cambiado mi lamento en baile desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende de los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia los árboles de Jehová los cedros del Líbano que él plantó allí anidan las aves en las hallas hace su casa la sillueña los montes altos para las cabras monteses las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida sale el sol se recoge y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus sobras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí este leviatán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra sea la gloria de Jehová para siempre alegrese Jehová en sus obras él mira a la tierra y ella tiembla toca los montes y humean a Jehová cantaré en mi vida a mi Dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a Jehová aleluya alabada Jehová invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca obozón descendencia de Abraham su siervo hijos de Jacob sus escogidos él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por ciervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría y es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre tributad a Jehová oh hijos de los poderosos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la gloria de vida a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cades voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de Juita conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien Jehová no se ha se envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y acallado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustenta no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos que plantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu venación a no haber estado Jehová por nosotros diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quién es señor de nosotros por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice Jehová pondré en salvo al que por ello suspira las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel al ac Gracias.